Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Magic Kingdoms porque empezó el evento de encanto y yo todavía no arranqué. Es más, ni siquiera vi el livestream que hicieron hace unos días desde la cuenta oficial de YouTube de Disney Magic Kingdom en donde nos mostraban todo el avance y todo lo que vamos a poder conseguir en este evento de encanto. Pero bueno, lo que sí voy a hacer es mirar el trailer primero y después vamos a mi parque y empezamos a jugarlo. Bueno, vamos a ver, así arranca. ¡Ay, está todo tan colorido, tan lindo! O sea, este evento va a estar lindo, lindo, lindo de conseguir todo. ¡Ay, vi unas orejitas por allí atrás que me re gustaron! A ver... ¡Ay, qué bonita! Bueno, me gustan los personajes que seleccionaron. Obvio que hubiera querido que estuvieran muchos más, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Sabemos que últimamente los eventos grandes, aunque le llaman mega evento, no tienen tantos personajes como antes. ¡Eh, es verdad! Es el séptimo aniversario de Disney Magic Kingdom. Hace siete años jugamos esto. Bueno, ahí está. Nos van a dar este establecimiento del séptimo aniversario. Bueno, así terminaba el trailer. Fue súper cortito. Me quedé con ganas de mirar mucho más. Capaz que después miro el livestream y, bueno, no voy a hacer un reaccionando porque ya vamos a empezar a jugar el evento ahora mismo. Pero igual, miren qué hermoso el fondo que tenemos en este momento. Es la nueva pantalla de carga. Ahí están los personajes que vamos a conseguir. Está la casita de Encanto atrás. Está además, ¿vieron allá a lo lejos? Está, hay un caminito que va hacia el castillo y tiene así como un arco iris. Está re cute. Bueno, arrancamos. Ya estoy en mi parque y el primer anuncio que me sale es ¡Ha llegado Encanto! ¡Me encantó! Sabía que me iba a pasar esto. Bueno, no importa. Vamos a darle a aceptar. Vamos a juntar la recompensa que en realidad es del día de ayer y ahí está. Bien, a ver. Ah, otra cosa para mencionar de esta actualización. No sé si lo anunciaron en el livestream ellos, pero como yo no lo vi, no sabía. Cuando se me actualizó el juego y vi el piso así como iridicente, dije ¿Qué pasó? ¿Volvió el 50 aniversario de Disney World? Era como raro. Y después me fui alejando y dije, el 100 aniversario de la compañía Disney, ¿no? Y lo otro que no sé es si hay más noticias con respecto, por ejemplo, a que van a estar los disfraces de Mickey y Minnie del 100 aniversario, como pasó hace un tiempo con el del 50. No sé si hay alguna novedad sobre eso. En las notas de la actualización no decía nada, pero después voy a mirar el livestream por las dudas. Y si ustedes saben, me dejan en los comentarios si saben sobre eso, si vamos a tener esos disfraces que me encantan. Bueno, hermoso Main Street. Entonces, ahora está todo de colores platino y esta combinación con violeta que es propia del aniversario que están celebrando ahora. Todos los techitos así con estos colores. Además de, bueno, esta como alfombra que brilla. Y el castillo, miren, lo principal es que tiene acá el 100, el escudito así del 100 aniversario. Y, bueno, algunas banderitas, algunas decoraciones por ahí, todo acorde, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ver qué nos dicen de encanto. Dice Merlín, las familias pueden ser complicadas, pero cuando todos sus miembros trabajan juntos pueden lograr grandes cosas. Da la bienvenida, Luisa, así nomás dice. Se da la bienvenida a la hermana Mediana, Ir. Bueno, acá ya tenemos a Luisa. Me encanta, obvio, el fondo de la casita, súper colorido. Y los requisitos para conseguir a Luisa son 5 velas de la abuela, una mancuerna de Luisa, la conseguimos con ham en 4 horas, Woody en 6, después está Cenicienta en 8 horas y algunas otras cositas más que todavía no tenemos. En tercer lugar nos pide el sombrero de orejas de Luisa, la conseguimos con Boos en una misión de 6 horas, Mickey en 6 horas, Campanita en 6 horas y otras cositas más que todavía no tenemos. Y por último nos pide 100 divisas del evento, que hay un montón de personajes que las consiguen. Y en 6 segundos llega Luisa a nuestro parque y le damos la bienvenida. Y nos salió otro cartelito para hablar con Mickey, pero apareció en Berlín y dice cielos. Estos animales son, bueno, en realidad no sé qué son. ¿Qué clase de magia es esta? Ahuyenta a los burricornios. Entre rebusnos, misión de evento. Vamos a verlos. Los burros que están como disfrazados de unicornio. A ver si los tocamos. Ahí nos da una ficha de la vela. A ver, vamos a ir buscando. ¿Dónde están? Ah, miren, ahora me salió. En los requisitos dentro de la vela de abuela. Dice ahuyenta a los burricornios. Y ahí podemos seguir tocando. Ahí me muestran dónde están. Si nos dirigimos hacia ahí, tenemos que dar toda esa vuelta. Pero por lo menos nos indica exactamente en qué parte del parque está, ¿no? Si no tendríamos que buscarlos de a uno. Y así ya logramos conseguir las cinco primeras fichas que empezamos para Luisa. Bueno, vamos a ver entonces el botón del evento. En el primero aparecen todos los personajes. Dice que termina el evento en 20 días, 3 horas. El personaje premium. Acá está, cuesta 500 gemas. Es Antonio. Y también ya nos da la opción en el costadito de comprarlo con dinero real, ¿no? En este caso lo que nos muestra este precios en dólares. Y además incluye fichas para el nivel 3, dice. Después, a ver qué más nos muestra. Los demás personajes dentro de cuánto tiempo van a estar disponibles. Entonces, Antonio, el premium, además dice que ayuda con Luisa, con Mirabel y con Bruno. Vamos al segundo botón del evento. Y están todos los objetivos. Dice, da la bienvenida a Luisa. En eso estamos ahora. Lo segundo que vamos a tener que hacer, después de algunas misiones, ¿no? Es dar la bienvenida a Casita. Es la primera atracción, entonces, que vamos a poder colocar. Después tenemos, da la bienvenida a Isabela, segundo personaje de Encanto. Luego dice, construye la habitación de Isabela, segunda atracción. Luego, dar la bienvenida a Bruno. No se habla de Bruno. Bueno, después tenemos Arenas Movedizas. Envía a todo el mundo a excavar en la habitación de Bruno. Después lo repite otra vez. A terminar se ha dicho, dice, envía a todo el mundo a desenterrar las últimas piezas. Curioso. Y por último, dice, da la bienvenida, no a Camilo. Y abajo dice, da la bienvenida a Mirabel. Esos son todos los objetivos que debemos cumplir para completar este evento. El tercer botón que nos aparece por acá es la oferta de recompensa misteriosa. Como saben, vean esta publicidad. Son como cinco veces por día que se puede hacer. Y eso nos da unos cofres en donde vamos a poder conseguir monedas de este evento. Ay, recién me acabo de dar cuenta. La moneda del evento es como la piecita verde de las visiones de Bruno. Todo tiene sentido ahora. Y por otro lado, estos cofres también nos pueden dar reliquias que son para subir de niveles. Esta ficha que precisamos para las atracciones, ¿no? Y también nos muestra algunos paquetes como el de Antonio que les decía hoy. Hay otro también más económico con fichas hasta el nivel 2. Y también nos muestra este otro conjunto que dice de desfile. Vamos a ver qué trae. La carroza de encanto. Ahora vamos a ir a verla. Y además dice rincón de la aldea. Esto es como una decoración, ¿no? Porque establecimiento no es. Que es una puerta justamente como de algún habitante del pueblito. De allí donde están todos bien. Del estilo de encanto, ¿no? Todo adornado. Bueno, el siguiente botón es la tabla de clasificación. Pero todavía no hay. Como saben, siempre tenemos tres oportunidades para conseguir los trofeos de oro. Pero que son... No lo vi. ¿Por qué lo pienso? Después lo voy a buscar en el tráiler. Pero siempre es algo relacionado con la temática, ¿no? De la historia de la película. Y el último botón dice preguntas frecuentes. Está el botoncito de atención al cliente por si tienen algún problema. Y dice da la bienvenida a Luisa y sus amigos. En el evento de tiempo limitado de encanto. Regresa a diario para desbloquear atracciones y dar la bienvenida a personajes nuevos. Consigue a Antonio pronto para ayudar a dar la bienvenida a los personajes de encanto. Actúa rápido. Completa misiones del evento y da la bienvenida a personajes para encontrar a Mirabel. Estas misiones desaparecerán cuando acabe el evento. Recuerden que si no consiguen algo del evento, dentro de algunos meses estarán los cofres legendarios de encanto. Y allí tienen otra posibilidad de conseguir las cosas, ¿no? A cambio de gemas. Bueno, me acabo de dar cuenta también que acá está el iconito del burricornio. Que nos dice que como en cuatro horas aproximadamente van a aparecer cinco más en nuestro parque. Y con ese botón van directo a encontrarlo allí en donde estoy ubicado, ¿no? Bien, vamos a ver entonces la carroza del desfile. Si ya está disponible. Acá, miren, me salió justamente la propaganda que estábamos hablando recién. Este conjunto. La carroza ya está. Cuesta 50 gemas. Gemas y como probabilidad nos puede dar también gemas y monedas del evento. Yo en este momento tengo 462 gemas. Quiero llegar a las 500 para canjear a Antonio. Y después voy a tener que juntar 50 más para la carroza de encanto. Voy a tratar de conseguir todo en este evento, ¿no? Por acá estoy dentro de los edificios de las atracciones. Filtré por encanto para ver las dos atracciones nuevas que aparecían en los objetivos. Dice habitación de Isabela. El tiempo de construcción es 8 horas. Así que ya sabemos eso. Y por acá nos muestra además las recompensas que nos daría según el nivel en que tengamos la atracción, ¿no? Y al lado tenemos la atracción casita que el tiempo de construcción dice 6 horas. Y también acá nos muestra las posibilidades de recompensas, ¿no? Y me estaba olvidando de ver la zona del evento. Miren, es que como a veces no hay zona de evento, es como que me olvido. Pero acá se puede ver entonces esta es la habitación de Bruno en la que en los objetivos nos decía que íbamos a tener que ir a hacer cosas como a rescatar a Mirabel o algo así. Las piezas. Miren ahí en el medio cómo aparecen y desaparecen los fragmentos estos verdes de las visiones de Bruno, ¿no? Está lindo. No me llama mucho la atención porque es todo como muy arena. Pero está bien, ¿no? Es la idea. Es lo que representa justamente. Me voy a ver las notas que por acá siempre están todas las novedades. Ahí dice Mirabel convence a Luisa para desenterrar un tesoro perdido en la torre de Bruno. Y Luisa deberá volver a dejar de cargar peso. Únete a Luisa, Isabela, Mirabel, Antonio y Bruno mientras descubren historias y música a raudales y de paso afianzan sus lazos familiares. Revive esta mágica historia de Disney y añade la increíble casita y la habitación de Isabela a tu reino. Y asegúrate de que ningún visitante se va sin sus orejas de encanto. Bueno, ahí estuvo el resumen de la trama, ¿no? De este evento. Y a ver. Bueno, tenemos los personajes. Establecimientos. Puesto de diademas de orejas de ratón de encanto. Esto es lo que yo hablaba pero no sé dónde está. Puesto de jaguares de peluche. Claro, estos deben ser los animalitos que siempre estaba rodeado Antonio, ¿no? Y he puesto sombreros del séptimo aniversario. Eso seguro lo dan en el calendario como recompensa. Dice decoraciones. Rincón de la aldea. Esta la vimos que estaba en el paquete. Y trofeo de oro de encanto. Atracciones casita, habitación de Isabela y la carroza. Ningún disfraz. Pero pronto habrá más, dice. Ojalá que salgan los del cien aniversario que les decía. Después tenemos todas las fechas de los capítulos. Las cosas que se desbloquean en cada uno de ellos. Y luego nos dicen otros pequeños eventos que va a haber. Por ejemplo, evento de criaturas. Del 7 al 10 de abril. Después tenemos evento fiebre de oro. En el que conseguimos el trofeo justamente de encanto. Tenemos tres posibilidades. Como les decía hoy. Del 19 al 22 de marzo. Del 26 al 29 de marzo. Y del 2 al 5 de abril. Y creo que eso es todo sobre el evento de encanto. Me queda por averiguar cómo se consiguen esos establecimientos. Vamos a ver si lo descubrimos. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden darle like. Suscribirse y compartirlo. Y nos vemos en un próximo video. Chau.